¡Muy buenas a todos, familias! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Hoy, vídeo de los que os gustan. Vídeos de tiraditas condumiales. Vídeo de... Vamos a ver cuánto condumio vamos a tener, ¿vale? Además, os digo una cosa. En la 1.5, ¿os acordáis que nos decían que íbamos a tener... Creo que eran muy pocas tiradas en la 1.5? Al final, mira, nos han dado 109 en la 1.5. O sea, creo que el vídeo anterior que subí de la 1.5 eran como muy pocas. No eran como 80 o algo así. Y al final nos han dado 109, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Entonces, ¿con esto qué quiero deciros? Esto es lo que se prevé que nos van a dar de tiradas en la 1.1. Sobre todo lo que me está flipando de Padre Rail es que nos están dando muchísimas tiradas permanentes. O sea, ¿sabéis lo que significa esto? Significa que cualquier persona que empiece a jugar va a poder tener estas tiradas de contenido permanente. O sea, fijaros la cantidad de tiradas permanentes que ha salido. Obviamente no vamos a contar la primera versión, que es normal. 18, 20, 40, 13, 15 y casi 30 tiradas permanentes. Cada versión tenemos un montón de tiradas permanentes. Y eso se va a quedar para cualquier jugador que aparezca ahora, que comienza a jugar ahora o que lleve un mes jugando, cosas así, ¿vale? Es God. O un jugador que empiece a jugar el año que viene, ¿me explico? Entonces, esto de aquí, gente, esto de aquí, estas 101 tiradas son lo mínimo que ya está previsto. ¿Qué significa? Que pueden haber sorpresas. Pueden haber sorpresas. Pero ya tenemos aquí más de un piti. Tenemos más de un piti. Que si contamos que cuando tiramos conseguimos chapas, sabéis que al final esto no son 101, son 110, son 120. Y que probablemente nos van a dar más. Porque siempre acaba siendo, siempre acaba sumando. Siempre acaban dando más de lo previsto, ¿vale? Ahora bien, creo que lo más interesante de este vídeo no es solo hablar de la 1.6, sino quiero que tengáis en cuenta una cosa, los que vayáis más perdidos. La siguiente versión es la 2.0, ¿vale? Después de la 1.6 viene la 2.0. Pero es que encima es el aniversario nuevo chino. No me extrañaría que en la siguiente versión, en la 2.0, nos den, qué sé yo, 140 deseos. Algo así. No me extrañaría. Tenemos que contar también que en esta versión, aparte de los 101 deseos, nos dan a Lynx y nos dan a Doctor Ratio. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque nos están dando, aparte de esto, a Lynx y a Doctor Ratio. ¿Vale? Que yo sé que estamos en una versión ahora que la gente está con miedo. Porque vienen muchos personajes. He visto mucha gente. No hay Hades para tanta waifu. Viene a Cheron, viene Black Swan. Viene ahora mismo Ruan Mei a la vuelta de la esquina. A Chueji. Doctor Ratio, que sí, que nos lo regala. Es que, a ver, nos han regalado Doctor Ratio, ¿eh? Es que lo de Doctor Ratio es una locura. Ya ahí no gasta nadie casi, ¿sabes? Que sí, que puede ser que la gente tira por su cono o lo que sea. Pero, de entrada, ya no se gasta nada, ¿me entendéis? Viene Hanabi, correcto, en la 2.0. Viene mucha waifu. Viene mucha waifu. Viene mucho personaje que pinta, que puede ser top. Y yo sé que lo queréis todo y que no hay tantos Hades ni tantas tiradas para todo. Pero tenéis que tener en cuenta que se están portando muy bien. Pero muy bien. Y yo, sinceramente, siendo la 2.0 y siendo el aniversario nuevo chino, podría deciros que 120 tiradas o más no es ningún sueño. No es ningún sueño. O sea, estoy casi seguro de que en la versión 2.0 nos va a traer más de 120 tiradas. ¿Vale? En la 2.0 se resetea la tienda de gemas. No creo. No creo. En la 2.0 no se reseteará la tienda de gemas. Se reseteará en el aniversario de Honkai Star Rail. ¿Vale? Eso será en abril. ¿Ok? Pero bueno, puede ser que sí. Y lo que estoy diciendo no vale para nada. Pero vamos. Sabemos que se viene la versión 2.0, que es un nuevo mundo, que va a traer mucho contenido, que va a traer muchos deseos permanentes, o sea, muchas tiradas, muchos tickets permanentes, y que probablemente va a tener mecánicas nuevas, eventos nuevos, celebración de 2.0. Y no me extrañaría que al ser el aniversario nuevo chino nos den también más de lo normal. O sea, yo os digo, puede ser una locura. O no. O quizá me estoy confundiendo totalmente y luego pues no es tanto como parece. Y como ya nos dan mucho de normal, cuando llegue la 2.0 simplemente nos dan un poco más de lo normal. En vez de darnos 10 deseos, nos dan 20, como en el Genshin. Y alguna cosita más por ser el aniversario nuevo chino. Quizá dan la primera skin del juego. Podría ser. Podría ser. No lo sé. Yo de momento, yo, yo confío en Padre Rail. No tengo motivos para desconfiar. La ilusión intacta en este juego. Porque desde ahora, desde el principio hasta ahora, se han portado. Y no me han dado motivos para desilusionarme y desconfiar. No me han dado motivos para no esperar nada. De eso decir, no es que no espero nada porque luego me voy a defraudar, me voy a decepcionar. ¿Vale? Entonces, yo de momento, bien. Yo de momento tengo cierta esperanza, cierta ilusión. Y puedo pensar que para la 2.0 nos van a sorprender y se lo van a currar. Pero, gente, mirad el ritmo que han mantenido. Lo que tenemos aquí ya es todo, todo lo que se refiere a la 1.0, 1.1. O sea, a partir de aquí ya entramos en el siguiente tramo. Ahora mismo tenemos todo lo que nos han estado dando. Salió el juego 214 deseos. Siguiente versión, la 1.1 que fue pochilla. Ya realmente no fue la mejor. 94 deseos, casi. La versión 1.2, otros 94 deseos. La versión 1.3, 120 deseos. La 1.4, que fue la más pocha, pero también duró menos. ¿Veis que tiene un asterisco? ¿Cómo os gustan los asteriscos, eh? Tiene un asterisco porque duró una semana menos. Entonces, es injusto decir que aquí nos dieron poco porque realmente duró una semana menos y si hubiéramos contado una semana más de contenido, hubieran sido, pues quizá 90 deseos. ¿Me entendéis? Entonces, si tenemos en cuenta que la 1.4 duró menos, pues hubieran sido 90 deseos. ¿Qué pasa? La 1.5, otros 110. Y la 1.6, doctor ratio gratis, links gratis y 101 deseos. De momento que sepamos, luego podrían ser más, luego podrían ser 110 o los que sean, si ocurren cosas o si han calculado mal o si la gente que ha hecho el cálculo, luego resulta que cuando vayamos a hacer la nueva plaga esta que tenemos, en vez de darnos 28 nos dan más. ¿Vale? En la 1.3, acordaros que al final dieron un montón de jades, pero un montón. Fue una locura. Puede pasar lo mismo en la 1.6. Así que yo ya os digo, ¿contento? No. Lo siguiente, con Honkai Star Rail. Estamos ya a final de temporada, como aquel que dice. Se viene la 2.0. Creo que han hecho un año de locos. Creo que han mantenido la ilusión de los jugadores. Creo que han sacado buenos personajes. Creo que han sacado buenas actualizaciones, buen contenido, buenas misiones, buenas cinemáticas, buenos eventos, buenas recompensas, sorpresas, mejoras increíbles en las mecánicas del juego, como en la resina, etcétera, etcétera. Mejoras en el pase, mejoras en el endgame, mejoras en la calidad de vida. O sea, para mí ha sido un recorrido de locos el que ha hecho Honkai Star Rail. ¿Vale? Entonces, con esto finalizamos el primer tramo. Todas las versiones que se calculan desde la 1.0 hasta la 2.0. Y para mí, broche de oro. Broche de oro. Y además cierran con broche de oro. Porque precisamente esta versión 1.6, pues, con el doctor ratio y demás, y las mejoras en el endgame, más jades, más niveles del salón olvidado. El nuevo modo de endgame, que es el Pure Fiction. Y la nueva mecánica permanente de Plaga 2, que también nos dará muchos jades. No sé, gente. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Es God. ¿Vale? Es God. Y recordar que todo esto se calcula free to play, ¿eh? Estas cantidades son free to play. Aquí no cuenta ni el pase de suministros, ni el pase de batalla, ni que tú le pongas tarjetón, ¿vale? Esto solo cuenta las tiradas, los tickets, free to play. Así que, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Comentadme vuestra opinión y lo que pensáis en los comentarios. Like, suscribiros y hasta la próxima. Sed felices. Peace.